Bien, en este bonito día de domingo de Pentecostés, recibimos al Espíritu Santo, al Raja Kodesh, como se dice en hebreo. Los apóstoles estaban reunidos con temor, escondiéndose de los judíos, dice la palabra en el Evangelio del día de hoy, y también la primera lectura. Para las personas que nos están siguiendo a través de YouTube, recordarles que el domingo de Pentecostés se recorre una semana con relación a la Iglesia Católica, debido a que estamos con el calendario antiguo, y también comentarles en esta ocasión dos puntos. Primero, lo que se refiere al Espíritu Santo, del que es la tercera persona del que menos se ha escrito, pero de los que si no fuera por él, el mundo ahorita estaría en oscuridad completa. Hay que recordar también que el Espíritu Santo se nos es dado a todos los seres corpóreos e incorpóreos, como decimos en la Divina Liturgia, y que recibimos gracias a él, valga la redundancia, la gracia de nuestro Señor, y que esa misma gracia le es retirada a los demonios, le es retirada a las almas que se condenan eternamente en el infierno, y, como decimos, al retirarles la gracia, ellos están en la imposibilidad, primero, de pedir perdón, y segundo, de pedir ayuda. Entonces, cuando un alma se condena eternamente en el infierno, y al retirársele el Espíritu Santo y la gracia, lo único que pueden ser capaces es de maldecir. Es decir, imagínense ustedes, estar siendo torturados eternamente, y en lugar de estar sufriendo el dolor mismo de la tortura, te la mantienes día y noche maldiciendo el nombre del Señor, maldiciendo a los demonios, maldiciéndote a ti mismo, maldiciendo todo. ¿Por qué? Porque no está en ti la gracia. Entonces, quien no es capaz de pedir ayuda es porque no tiene gracia. ¿Quiénes sí? Pues quizás aquellas almas que en su misericordia el Señor les ha dado esa última oportunidad, y esa es la grandeza del Espíritu Santo. Mientras tenemos vida, tenemos la esperanza, repintámonos, hagamos esfuerzo, sacrificio. Hay días que no nos queremos ni levantar, que parece que estamos en la silla eléctrica, cuando vamos a trabajo, cuando vamos con la abuela, cuando vamos con el papá, cuando vamos con la mamá, con la esposa o a la escuela, no, no, la grandeza del Espíritu Santo de este domingo de Pentecostés, a eso nos invita a que tenemos esa oportunidad, así tenga yo nada más 12 años, o así tenga 700 como yo, todos tenemos la misma oportunidad, estamos respirando, estamos en vida, por algo el Señor nos tiene aquí.